hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal de simonuca con mosca hoy les voy a contar un poco sobre mi setup acá en la casa para tener un servidor de medios de respaldo etcétera en un servidor hp un microserver generación 8 ProLiant y en él tengo instalado un sistema operativo dedicado a almacenamiento o a lo conocido como Network Attached Storage está basado en Freenass como pueden ver acá lo tengo con 16 GB de RAM un procesador Intel Xeon con 2 cores y lo importante es que acá en el Storage les voy a mostrar tengo tres discos utilizando el sistema de archivos ZFS es un sistema de archivo desarrollado por Sun Microsystems y desde que Sun Microsystems fue comprado por Oracle ahora Oracle lo desarrolla sin embargo está aportado para distintas plataformas Unix y Linux y Freenass está basado en FreeBSD FreeBSD es un sistema operativo que deriva y es de Unix y es usado por si no lo sabían por Apple en su usx y como pueden ver acá tengo tres discos de dos teras en RAID por lo tanto si falla uno mis datos no los pierdo además tengo otro NAS que era mi primer NAS que tuve sin embargo lo tengo aquí hice algunos cambios cambié el disco duro porque cuando lo compré le puse un disco de un teras le puse un disco de tres teras y lo importante es que tengo una carpeta RSYNC y por lo tanto además de respaldar mi música y los videos que hago para YouTube acá con RSYNC además hago el respaldo a este aparato bueno la ventaja de FreeBSD FreeBSN que soporta máquinas virtuales y es aquí donde hago la magia porque aquí es donde tengo instalado y corriendo un protocolo un servidor virtualizado dentro de FreeBSD 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 lunchboxd Freenass con el protocolo DLNA que es un protocolo de streaming tanto para audio videos y fotos y que es compatible con el Stream Magic 6 por Cambridge Audio que es donde escucho toda mi música y la música además la organizo con un software que se llama Music Collector lo organizo con el Music Collector porque una vez me pasó que me compré un CD y ya lo tenía y si se fijan tengo 360 álbumes o CDs y por lo tanto es medio complicado de manejar y recordarse todos los CDs que tengo pero todos estos CDs los puedo escuchar desde el Stream Magic además para que vean utilizo el QR Reaper para extraer los CDs y transformarlos en FLAC dado que utilizo solo compresores de audio que son no destructivos el MP3 es destructivo porque destruye o sea si lo comprimo con MP3 si quiero recuperar el audio que hay ahí no lo puedo hacer piensen en el FLAC como pueden ver aquí utilizo FLAC y el FLAC es la nomenclatura para un decodificador y codificador de audio que se llama Free Lossless Audio Codec y permite al igual que el Winzip si comprima un archivo después de comprimirlo integramente sin embargo con MP3 eso no se puede hacer y así escucho mejor el audio la otra ventaja de este sistema es que el software perdón el servidor al ser HP bueno yo trabajé mucho tiempo con servidores HP en el pasado me manejo bastante bien y tiene una ventaja que puedo tener una consola remota y no necesito ponerle una pantalla ni teclado ni mouse y puedo administrarlo si es que quiero a través de esta consola remota esto se hace más cómodo cuando estoy instalando por primera vez o para tratar de sacar algún chanchito del sistema operativo lo otro es que me manejo bastante con Linux trabajé mucho con Unix voy a hacer correr la consola HP y esto es como si tuviera la pantalla corriendo ya está el sistema operativo como pueden ver tiene una interfaz de texto para administrarla sin embargo también la puedo administrar conectándome directamente a ella y puedo tener aquí administración remota utilizando Unix y la ventaja de eso es que por ejemplo me puedo conectar a la máquina virtual Custom Plugin es la máquina virtual donde tengo corriendo como pueden ver ahí está tengo corriendo voy a cerrar acá el DLNA en este caso estoy corriendo un port de mini DLNA les voy a mostrar ahí está corriendo y además tengo un script en donde ejecuto un servicio para rescanear la música esto lo tengo que hacer cada vez que subo archivos y para subir archivos al ser un servidor de archivos también me puedo conectar remotamente al servidor ver todas las carpetas que tengo y ahí tengo almacenada la música además todo esto es posible porque tengo reglas en el Firewall tengo un Firewall Checkpoint para todos los temas acá internos de seguridad la ventaja de este Firewall es que además me permite tener reglas de seguridad puedo conectarme por VPN desde afuera y puedo administrar mejor mi red internamente como pueden ver tengo a lo mejor es demasiado para alguna persona pero las personas que les gusta la tecnología los servidores los Firewall se manejan en Unix, Linux, Windows es una buena alternativa a lo mejor no es la más fácil pero sí me permite administrar la música y escucharla a través del Stream Magic lo único sí que para utilizar la consola remota es importante que el hilo lo tengan licenciado porque si no después del post lo pierden o sea si quieren administrarlo desde más cómodo les voy a compartir una llave que dura 60 días voy a dejar el link o sea voy a dejar la llave acá en la descripción del video y voy a dejar un link a todos estos productos la ventaja además del Music Collector es que hay una versión esta es la versión web hay una versión desktop y una versión para mi dispositivo móvil de tal manera que cuando ando en el supermercado o algo así y veo un CD y me lo quiero comprar primero reviso si ya lo tengo o no voy a cerrar el Qripper el Qripper está un poco desactualizado funciona bien la ventaja es que me transforma todo en FLAC lo otro que utilizo para administrar la música es el FUBAR no me gusta mucho el Etoons tengo un reproductor me tuve que comprar un reproductor antiguo usado lo pillé en Mercado Libre un iPod para conectarlo a la radio en el auto la ventaja que me permite eso es que también toda la música que tengo acá con el FUBAR la retransformo al formato AAC de Apple y la otra ventajita es que aquí tengo la ventaja de que puedo comprimirla en la velocidad o en el formato que queda perdón, que quiera y el formato que quiero acá en AAC lo pongo a máxima calidad porque lo sé utilizar Etoons eso no lo permite aquí yo puedo ir variando en este número la calidad y por lo tanto dentro de ese reproductor iPod puedo escuchar lo mejor que pueda la música que tengo en el auto eso sí que estoy tratando de juntar las lucas para cambiar la radio y comprarme una radio que soporte una tarjeta SD Card y además soporte FLAC ya la tengo vista una Pioneer 4200 NEX que más adelante seguramente hago un video de cómo la uso si tienen alguna duda bueno voy a dejar link a todas las cosas que hablé como pueden ver es algo complejo pero cuando uno ya se mete o lo conoce no es tan difícil lo que sí me gustaría escuchar son acá en la sección comentarios son sus preguntas sugerencias y si quieren ver un video más completo o más específico en cada uno de estos productos porque si es que no hay interés no creo que lo haga bueno eso es espero que les haya gustado si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal